Nuestra viva es un país democrático. Entonces, ¿qué es lo que se llama? Se llama que tiene una constitución que tiene un pueblo, nuestro derecho fundamental. Entonces, ¿dónde es el derecho fundamental? Que el pueblo tiene derecho para expresar su mente. Entonces, otro punto de la constitución que tiene un derecho para hacer una petición también. También, ¿qué es lo que se llama? Entonces, eso es lo que se llama algo que es fundamental y siempre lo que es lo que se llama. Porque en años, ¿dónde es lo que se llama? No es lo que se llama, pero en toda otra parte del mundo congénero de ese uso. Es cuestión de que es el pueblo. Es cuestión de que es el pueblo. Entonces, si un gobierno escucha un pueblo de manera que es lo que se llama, un pueblo no está bien haciendo uso de su derecho, de su derecho de petición. Así que, en el caso de aquí, ayer, está botando un tico diferente, pero eso no hace un manifiesto para lo que trata el Parlamento. Entonces, ¿no quiere dar una líder de la fracción que está representando la fracción del Parlamento, cual el pueblo no está representando, para mostrarle aquí este mensaje? Lo que me quiero decir es que aquí hay algunas fotos para sobre el momento que el gobierno piensa, y me quiero que sea, nos estátamos arriba, una línea que no nos estátamos, nos estátamos para la energía alternativa, pero en el momento que el gobierno aquí piensa, entonces, le voy a hablar con mi trabajo, Uri Rama, en el momento que está en el país para el pueblo. Entonces, mi pensamiento está con Uri Rama, lo está en un buen lugar. Entonces, ahora no está en la fase aquí, por eso no tenemos otra fase. Entonces, lo que tengo que poner aquí, también es como ya, un gobierno decidí que vengo a un estadio para organizar un concierto. Entonces, esto es así, de Santa Cruz, de San Banero, de San Nicolás. Esto es lógico, con el papá, que pueblo. Entonces, no hay problema de la cinta. Ahora, si lo que es así, después, no hay que decir, ahora, con la decisión de tomar la cama, no hay que decir, nunca está en la casa. siempre para corregir conmigo, pero sobre el de las dos palabras, me dice el pueblo. El pueblo, no hay que decir, ok, tengo caso aquí, evaluando, para convencerme, que el proyecto aquí, me va a vivir conmigo. O, tengo que hacer el mensaje sobre el pueblo, no. Entonces, ahora, tengo que respetar el pueblo. Quiero decir, a mi cara, dice, viviendo de un país democrático, respetando la Constitución, vamos a estar por respetar, la expresión, y por estar un gente, y por estar diez gente, cien gente, mil gente, pero tengo que respetar, por eso está su expresión, y su dolor, y su preocupación que tiene. Entonces, de acaso, aquí, ayer, un grupo, a Hacier, entonces, me traigo y dice, en el barrio del norte, sobre mi mes, me está de sabaneta, pero la vista, está sagrada para mí, y mi papá, para mi familia, y mi familia. Entonces, la vista, es un lugar, para sentir, una tranquilidad, para sentir, la parte espiritual, y la gente, y la gente, y la gente, de capel, buscar la rund, para como, y el可ó, aquí, generan, nomes que le dies,